hola queridos amigos en el día de hoy vamos a seguir con el tema de los mandalas y vamos a trabajar algo como este lo que vamos a explicar es cómo se enjaretan estas puentecitas para colocarlas en el mandala y explicar un poco la técnica de tejer sólo hacia un lado y acá del otro lado colocar las cuentas para ello lo primero que tengo que preparar son los colores que vamos a utilizar aquí yo tengo ya algunos preparados que vamos a utilizar en el proyecto pero vamos a enseñar cómo colocar las cuentas en estas cuerdas de hilo que son un poquito gruesas y las puentecitas que tenemos acá tienen el ojito pues no es tan grande así que lo que vamos a hacer es que nos vamos a auxiliar con una aguja una aguja que tiene el ojito relativamente grande pero no tanto como para poder meter este hilo para ello nos vamos a auxiliar de una técnica que utilizo que es con un papelito voy a recortar un pedacito como un triángulo bastante flaquito delgadito lo voy a doblar por la mitad y me voy a asegurar que ese ese triángulo cabe aquí por el ojito de la aguja entonces lo que hago luego es que lo abro y coloco el hilo aquí coloco el hilo en el centro de este papelito allí y lo cierro y entonces voy a colocarlo aquí a través del ojo de la aguja voy a meterlo una vez que lo paso entonces lo halo allí y ya ya encarte el hilo esto me va a facilitar el poder encartar las cuentecitas como voy a hacerlas como voy a enjaretar las cuentas en las que tengo voy a utilizar unas diferentes a las que están en el modelo pero la idea es que donde pongo cuentas si pongo cuentas variadas aquí yo tengo un lado que tengo las cuentas iguales y hay otros otros hilos que tienen las cuentas desiguales lo que voy a procurar es que si yo pongo aquí cuentas de cinco modelos diferentes trato de que en el otro lado vayan estas mismas cuentas estos mismos modelos de cuentas y en la misma secuencia para ello entonces yo voy aquí a seleccionar las cuentecitas que tengo acá por ejemplo voy a utilizar una color turquesa y la voy a colocar después entonces voy a ponerle una color naranja o sea un color que resalte sobre el morado que estoy utilizando después voy a utilizar una amarilla esa es para uno de los lados y después vamos a colocarle una verde voy a poner solo cuatro entonces que voy a hacer que del otro lado voy a seguir con la misma secuencia voy a colocar una verde nuevamente porque hago la misma secuencia invertida voy a colocar la verde aquí esta después coloco la amarilla aquí la tengo después tengo que colocar la esta un poco dura para entrar vamos a ver si no entra entonces tengo que buscar otra aquí tengo otra la cambio y la paso el siguiente sería un naranja o un color ámbar a ver aquí ya esta tengo unas cuentecitas de colores curtidos ahora entonces voy a colocar una en color celeste ya una vez hecho esto entonces yo puedo retirar la aguja y aquí tengo estas serían las cuentecitas para un lado del mandala y estas las utilizaría en el otro lado como lo voy a colocar bueno ya yo tengo una base hecha de un mandala que fue el que trabajamos en el video anterior ya yo he seleccionado los colores con los que voy a trabajar el mandala del diseño este que les he mostrado que son las cuentecitas vamos a hacer el modelo pero en otros colores y otras cuentes diferentes aquí yo tengo varios colores ya todos preparados con sus cuentas y tengo un color que no les puse cuenta para ello para continuar yo voy a empezar a tejer con este rosado aquí ya amarre el hilo y voy a tejer ya tengo la mitad tejida ahora voy al otro palo entonces aquí voy a forrar este pedacito de palo aquí que voy a hacer aquí voy a forrar lo que en este se ve esta extensión azul que está aquí tengo que forrar esta parte aquí este pedacito para ello yo voy a forrar y me voy a devolver y voy a seguir el tejido normal eso es para dar una distancia aquí para cuando coloque el otro coloque en las cuentas las cuentas se vean como flotando en el aire ahora aquí no se ve forrado totalmente pero cuando me devuelvo voy completando lo que hace falta en forrar el palo una vez que termino aquí entonces continúo el tejido hacia el otro lado sigo adelante ya acá en este lado es la segunda pasada vengo acá y luego ahora ya no voy a continuar por este lado de acá tengo que devolver como me voy a devolver dando la vuelta girando el hilo hacia la parte de atrás y tejiendo igual como tengo por el frente haciendo las mismas pasadas hago la vuelta pero ahora giro nuevamente hacia el frente y voy a tejer hacia el frente como lo hago normalmente una vuelta ahora voy otra vez acá en la parte de atrás y voy a tejer en la parte de atrás vuelvo a la parte de adelante y sigo tejiendo así voy a dar unas cinco pasadas y voy a cortar el hilo como ya hemos visto que se realiza este proceso una vez terminado de colocar el color entonces prosigo a ponerle el siguiente color aquí tengo este rosado que ya al cual ya le he enjaretado pues las fuentecitas esto lo que voy a hacer es que lo voy a amarrar voy a ponerlo aquí en este otro lado aquí voy a colocar mi hilo las cuentas las voy corriendo esto tenemos que poner atención en esto aquí voy a venir y voy a tejer normalmente mientras estamos teniendo vamos corriendo las cuentas porque no las voy a utilizar desde este lado así que sigo tejiendo y aquí aquí es el momento donde yo voy a tejer hacia acá donde tengo el palo este forrado voy a dividir las cuentas en la mitad de las que tengo aquí tengo las cuentas las voy a correr para abajo después las puedo acomodar en la posición que más me guste aquí doy la vuelta y luego entonces llevo las otras cuentas para colocarlas en el otro lado aquí las voy a recoger y las coloco aquí ya dejo y ya me quedan las cuentas instaladas aquí aquí en este lado ya las veo las podemos mover aquí después yo le busco la ubicación correcta o la que me parece mejor de acuerdo al conjunto porque recuerden que vamos a tener con otros colores y vamos a colocar ahora yo continuo aquí tejiendo normalmente voy nuevamente acá tejo y ahora si me voy a devolver porque recuerden que tengo que seguir tejiendo solamente de un lado así que me voy a devolver tejo aquí vuelvo nuevamente acá arriba tejemos allí le damos vuelta y seguimos acá al frente tejemos y así sucesivamente le vamos a dar varias pasadas tal vez unas cinco vueltas podemos darle para darle un ancho suficiente de manera que cuando vamos a colocar las otras cuentas queden separadas suficientemente separadas para que el trabajo se vea bien para que se aprecien las cuentas como si estuvieran flotando en el aire recuerden como siempre les aconsejo en los talleres es importante la atención del hilo para que el trabajo se vea con buen acabado así que voy a continuar con este color tejiendo de la misma manera lo voy a rematar y luego les muestro como colocar el siguiente color con su fuente una vez colocado el hilo rosado entonces vamos a ver cuál va a ser la secuencia de colores que vamos a utilizar en este caso yo tengo aquí rojo tengo amarillo tengo turquesa y tengo morado todos en todos ellos tengo ya las cuentas encantadas que voy a hacer como siguiente paso voy a forrar con cada uno de estos colores que voy a utilizar voy a forrar el palito este le voy a poner un centímetro de cada color voy a forrarlo con un centímetro de color en cada segmento para qué voy a hacer esto para que cuando yo continúe acá el tejido y vaya a colocarla la cuerda con las cuentas estas cuentas queden separadas de la cuenta anterior y se pueda apreciar la belleza pues de las cuentas y no queden todas pegadas unas de otras o sea lo que quiero decir es que voy a separar los hilos para que los hilos que contienen las cuentas queden separados así que ahora ya hice el rojo así voy a rematarlo y luego voy a poner los otros colores para continuar tejido hemos forrado los palitos con los colores que vamos a utilizar entonces proseguimos con el tejido en este caso color siguiente que he elegido es el rojo entonces inicio inicio mi tejido aquí con el rojo y voy corriendo las cuentas que aquí las tengo las voy corriendo porque voy tejiendo lo acomodo bien hago el cruce y continúo hacia el otro lado así entonces ya continúo mi tejido acá en la otra parte del mandala tejiendo solamente en la mitad aquí voy a colocar aproximadamente de 5 a 6 vueltas más o menos procurando que el tejido aquí este que estoy poniendo aquí sea del mismo ancho del forro que di acá al palito y así llevamos el tejido sincronizado en el tamaño de un lado y el otro así yo voy a continuar tejiendo y colocando los colores para que podamos ver pronto este trabajo terminado así que voy a cerrar el video voy a continuar y luego les muestro hasta donde hemos llegado bueno ya aquí tenemos casi el trabajo terminado ya le hemos colocado como ven los diferentes colores ahora vamos para el último color aquí tengo las cuentas las tengo ya aquí vamos a separarlas vamos a separar 4 de un lado y 4 de otro yo he puesto en algunos colores 5 y en otros colores he puesto 4 aquí vamos a colocarlo como les dije hacemos aquí un cruce también se le puede hacer una vuelta o sea una vuelta extra como para asegurarnos de que el trabajo quede aquí bien firme ya hice el cruce pero le puedo continuar y dar una vuelta extra eso no se lo comenté anteriormente y aquí ya continúo ya tengo las cuentas aquí todas de un lado después las voy a acomodar y continúo tejiendo el color ya de este lado el último color con cuando termine de tejer las vueltas con el color morado que es el último que elegí aproximadamente le puedo poner un poquito más de vuelta aquí entonces ya voy a forrar los palitos con las puntas las voy a forrar como en el que tengo acá como lo pueden apreciar aquí que tengo una parte y ya después puedo cerrar forrando las puntitas y dándole pues el acabado armandad ahora me falta el acabado final para esto yo he elegido un color más en este caso un verde y voy lo que voy a hacer es para darle un poquito algo diferente voy a forrar un pedacito aquí de este palo y acá también otro pedacito y otro pedacito para que la última vuelta quede un poquito separada de las vueltas anteriores de los otros colores para separar los colores o sea que voy a forrar esta parte aquí como ya les explique en la parte acá de donde hicimos las puntas voy a forrar aunque sea un medio centímetro porque no es mucho lo que tengo lo por aquí por acá del otro lado y aquí en este lado y entonces les muestro cómo vamos a hacer el acabado final ahora entonces vamos a hacer unas vueltas finales miren que la idea es separar el tono verde que es el que va a ser el marco del mandala y vamos entonces a forrar en todo alrededor hacer las vueltas unas cuantas vueltas aquí alrededor ya en el tejido sencillo el tejido básico que agregimos en el primer mandala así que aquí vamos dando las vueltas alrededor y ya finalmente cuando terminamos voy a darle tres vueltas y una vez que terminemos con estas tres vueltas alrededor para el cierre que entonces vamos a forrar los palitos los extremos que nos queden entonces ya terminamos el trabajo aquí tengo tres vueltas entonces ahora que voy a hacer vamos a forrar aquí el extremo hasta donde hasta el final voy a colocar un poco de pegamento esto lo hago para asegurar que el hilo después no se me vaya a correr y termino de borrar casi hasta el borde lo más que se pueda y luego me regreso y continúo y continúo y continúo hasta el otro palo y hago lo mismo voy a colocar el pegamento aquí corro el pago hasta el final con cuidado me regreso y continúo hasta el siguiente los hilos extras que tengo los puedo ya cortar así para que las puntas queden también guardadas debajo del otro hilo y si no las corte bueno al final eso se corto que al final haya quedado y continúo corrando aquí así lo vuelvo y ahora voy acá a la punta y terminó acá aquí donde inicié entonces voy a hacer es un remate un nudo simple que fue lo que aprendimos en el primer video en el video anterior de como hacer el acabado así que aquí tenemos prácticamente este mandala terminado la lazada simple ahí vamos a colocar un poquito de goma y cortamos el hilo para que no se suene amigos y amigas aquí tenemos nuestro mandala terminado espero que les haya gustado y que puedan realizarlo en casa una vez más también te invitamos a nuestros talleres presenciales aquí en recrearte club tenemos diferentes horarios puedes seguirnos a través de nuestra página en facebook recrearte club y allí encontrarás mayor información o nos puedes escribir a través de ella que puedes comunicar con nosotros así que esperamos que disfruten tejiendo este mandala hasta el próximo video y 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